Hola mis bailadores y bailadoras del mundo, yo soy Yone, bienvenidos a mi canal. Lo primero que tengo que decir es feliz año, feliz año para todas las personas que han visto mi contenido en el año 2023, en el año 2022, todos los seguidores que se han sumado en el año pasado y que ahora empiece el año 2024 y de verdad espero que lo comencemos con todo. Por eso mismo también lo primero que tengo que hacer es pedir disculpas, ¿por qué? Por mi ausencia. Sí, sé que no he subido videos en los últimos meses, pero también espero que ustedes puedan entenderme. Uy, sorry, una moto, vamos a esperar un poquito. Espero que puedan entenderme de verdad porque he estado... Nada, cosas que pasan. Entonces, atención, ¿por qué he estado tan ausente, Yone? ¿Por qué te has ido? Yo no, no me he ido, simplemente que he estado full ocupado trabajando para la academia. Recuerde que ahora tenemos la JSD Academy, sí, la academia que tanto tiempo buscamos, pues la conseguí. Y la verdad es que me ha tomado muchísimo tiempo gestionarla, llevarla a cabo. Ya tengo un staff de 10 profes, entonces la verdad es que ha sido mucho, mucho, mucho trabajo y no he tenido tiempo o no me he dado el tiempo para poder hacerles videos, ¿ok? Pero espero que todo esto cambie este año. Así que por eso mismo quiero hacer este video como compromiso para mí con ustedes, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito rápidamente de algunos propósitos que tengo para este año. Y el primero, obviamente, ¿cuál va a ser? Va a ser el reactivar el canal. Así es, sí, vamos a estar reactivando el canal. ¿Y cómo lo vamos a estar haciendo? Pues ya empezamos, subiendo un video a la semana, conversando con ustedes. Y sobre todo voy a estar muy activo en mi Instagram, recuerda, arroba.jona.socialdance, donde voy a estar haciendo preguntas todas las semanas y voy a estar tratando de sacar información y conversar con ustedes para poder así crear contenido que les ayude a ustedes a mejorar en la parte social, en la parte del baile o en lo que ustedes quieran. Bien, por otro lado, también vamos a estar activando otra vez, ahora sí, la cuenta de JCD Academy. Sí. Así que ahora vamos a estar subiendo otra vez videos, practicando los pasos direccionales, pasos básicos y pasitos sueltos con música para que puedan encontrar también el tiempo uno mientras practican en sus casas. Otra cosita también que podemos hacer es retomar los directos los días lunes de Salsa, encuentran uno en la salsa, una serie que hacíamos hace dos años ya y que la podemos retomar ahora. Sé que el audio quizás no es el mejor, sé que estamos todavía en proceso de acondicionarnos, pero de verdad espero simplemente su apoyo y obviamente darles muchísimas gracias a todas las personas que han seguido aquí y que te voy a pedir a ti que me dejes aquí en los comentarios cuáles son tus propósitos para este año 2024 y qué contenido te gustaría ver en este canal, ¿ok? Sé que ya subí las frases el año pasado, que estuve haciendo clases en el URBAN, sé que puedo subir bastante contenido que a ustedes les pueda ayudar, pero me interesa la opinión de ustedes. Ahora eso sí, nada más me comprometo a que hagamos un video a la semana y que hagamos directos de Encuentro al Uno en la salsa. Si tú quieres comprometerme para otra cosa, déjalo aquí abajo en los comentarios. Dicho esto, mis muchachones, mis muchachonas, de verdad muchísimas gracias por la paciencia, muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño. Somos 13.000 personas en este canal, somos muchísimas, de verdad. No lo esperaba, la verdad es que abandoné muchísimo el canal. Y eso, este video no tiene edición, no tiene nada, nada más simplemente conversar con ustedes y decirles que los quiero mucho. Vamos por más. Muchísimas gracias de verdad por todo. Este año ha sido maravilloso. Y este 2024 espero que venga lleno de salud, amor y mucho éxito para todos ustedes y para mí también. Eso. Nos vemos y hasta la próxima. Recuerda suscribirte al canal y déjate un comentario. Y nos vemos la próxima semana. Abracios, muchachones, muchachonas. Se les quiere bien, se les quiere siempre. Nos vemos. Chau, chau.